Las embarazadas y el tratamiento de hidroterapia de colon es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. Es muy común que durante el embarazo haya estreñimiento. Muchas veces la persona ya viene con estreñimiento desde antes de quedar embarazada y otras veces aparece durante el embarazo. ¿Cuándo y cómo hacerse el tratamiento de hidroterapia de colon? Lo ideal, lo mejor, es que cuando una mujer está pensando en ser mamá, se prepare para ello. Entonces, es fundamental hacer el tratamiento y revertir el estreñimiento antes de comenzar el embarazo. El primer trimestre es el de más riesgo en el embarazo en general. Es donde se producen la mayor cantidad de pérdidas. Pero a su vez, muchas veces están relacionadas justamente con esto, con el estreñimiento, donde la persona tiene que hacer mucho esfuerzo para movilizar y demás. Entonces, en casos específicos, se recomienda, obviamente, previa consulta médica, por supuesto, se recomienda hacer el tratamiento para evitar ese exceso de esfuerzo que muchas veces tienen que hacer y de esa forma también evitar los abortos, si bien los abortos otras veces tienen otras causas. Y después, a lo largo del embarazo, en personas que tienen un estreñimiento muy, muy severo y ese estreñimiento en realidad pone en riesgo el embarazo, también se puede hacer. Debo recordarles que tenemos especial cuidado siempre con todos los pacientes, pero en el caso de las embarazadas también, obviamente que en las embarazadas no se les hace masaje abdominal como se lo hacemos a los otros pacientes para evitar las contracciones y demás. Pero los resultados son muy buenos y eso le da muchísima tranquilidad a la mamá de estar más tranquila en el sentido de que evacúa todos los días y ese es un riesgo menor que tiene también para cuidar su embarazo.